Nos encontramos el día de hoy en un Cherry Tiggo 2, este vehículo sufrió un problema de recalentamiento hace algún tiempo por un golpe en la parte delantera del motor, lo repararon y hubo aquí un inconveniente que el vehículo como tuvo un golpe frontal, el choque térmico que tuvo afectó alguna parte interna del motor, en este caso se puede decir que afectó al empaque de cabezón. Ahorita queremos descartar porque dice el cliente que ya es la tercera vez que cambia el radiador del motor, entonces dice que hay algún problema de esos, este por ejemplo de aquí, bueno dato curioso de este carro, le quedan algunos componentes del Volkswagen Golf, por si acaso se pueden dar cuenta en el recipiente del agua, es del Volkswagen Golf y el recipiente de la bomba de la dirección hidráulica, entonces eso como dato curioso. Adicional a eso, bueno el problema que sucedió es eso del recalentamiento, bueno ya le cambiaron, compraron el radiador en el concesionario y después de un tiempo empezó a funcionar bien el vehículo, pero llega la casualidad que mi cliente tomó un viaje un poco largo y se afectó el radiador de la calefacción, me imagino que por el tema de lo que el radiador es nuevo y es original, soportó un poco más la presión del sistema de refrigeración, pero llegó un punto en que el radiador de la calefacción no resistió y empezó a regarse el refrigerante poco a poco, este vehículo tenía problemas de que cada cierto tiempo tocaba completar el refrigerante y el cliente no tenía más o menos idea por donde lo que estaba saliéndose el refrigerante, y en la parte de aquí como todo es alfombra no se puede percibir de si es que está mojado o no, entonces ese fue el problema, aquí en este caso nos ha tocado desmontar todo lo que es del habitáculo del vehículo para llegar al problema, entonces vamos a buscar el repuesto y vamos a darle una solución al cliente,